La Dirección General de Relaciones Internacionales de la UNCE continúa afianzando sus vínculos con universidades de todo el mundo. En esta segunda mitad del año 2019 se informó sobre las diversas actividades en materia de intercambio académico, cultural y de capacitación. El programa Santander Universidades nos ha dado tres becas para estudiantes de grado que irán en el primer cuatrimestre de 2020 a universidades españolas. Dos a la Universidad de Valencia y el tercero a la Universidad de Alicante. Y una beca para joven investigador que va a ir una genetista, está trabajando en ese tema, va a ir a la Complutense de Madrid a desarrollar una investigación durante cuatro meses. Otra novedad interesante y muy linda es que la Universidad de Extremadura nos ha otorgado tres becas Master Alianza para recientes egresados nuestros y ya tenemos los tres ingenieros que van a cursar desde el 25 de septiembre 19 al 15 de julio de 2020. Otro tema es que ha sido adjudicado con financiamiento un proyecto Erasmus Plus Capacity Building de la Unión Europea de la Facultad de Agronomía, o sea, sobre el tema de alimentos, por lo cual vamos a mandar un doctorando durante cuatro meses, ambos en la Universidad de Córdoba, España, que es la coordinadora de este Capacity Building. Otro Capacity Building, Erasmus Plus, ha sido recientemente también adjudicado con financiamiento coordinado por la Universidad de Riga en Letonia, Latvia, y nos dan los dos lugares a la UNCE, es una capacitación sobre el sistema de transferencia de créditos, por lo cual vamos a mandar durante cinco días la capacitación más dos días de viaje y de vuelta a dos personas, probablemente una de la Secretaría Académica y otra de la Facultad de Exactas. Vamos a recibir 11 estudiantes internacionales, seis de Ecuador, que es un nuevo convenio con la Universidad de Educación, y luego vienen además cinco estudiantes colombianos por programa PILA, PAME, y dos por convenios bilaterales. Así que vamos a tener 11 estudiantes extranjeros durante el cuatrimestre. Estamos abriendo el mes que viene, durante todo el mes de septiembre, las convocatorias para nuestros estudiantes que tengan interés en postularse para hacer el próximo cuatrimestre en una universidad de Colombia, de México. Con el objetivo de fortalecer su oferta de capacitación, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud abrió las inscripciones para el programa de formación en Arte, Patrimonio y Gestión de la Cultura, a cargo del arquitecto José Sámez. Bueno, estamos iniciando las inscripciones para un programa de capacitación en Arte, Patrimonio y Gestión de la Cultura, que es un proyecto que venimos trabajando desde hace algunos años y que ha tomado forma durante el 2018 y que a partir de este año queremos ofrecer, destinado a agentes culturales, a estudiantes de áreas disciplinares próximas a estas temáticas, realizadores audiovisuales, docentes. Y cabe destacar que no hay que tener una formación previa, digamos, en estas áreas, simplemente, bueno, acercarse con su interés y participar. La extensión de este programa es de ocho meses. Vamos a hacer los primeros cuatro meses de cursado este año y los otros cuatro meses los vamos a desarrollar desde marzo hasta junio del año que viene, inclusive. Las clases van a ser los días viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Si bien esta capacitación pertenece a la órbita de la Facultad de Humanidades, se va a dictar en la Casa de la Poesía y la Cultura Betty Alba, así que nos ha parecido un lugar propicio para hacer el desarrollo. En principio, como coordinador académico de la misma, está el arquitecto José Sámez, entre otras actividades, es docente de la carrera de comunicación en la Universidad Católica. Tiene, bueno, mucha experiencia en el campo de la arquitectura, el patrimonio y el arte en general. Se invita a estudiantes y egresados de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNCE a participar del primer taller de socialización y formación denominado Emprendedores con Impacto. Este taller es una iniciativa que nace del Club de Emprendedores de Triple Impacto, que está encabezado por, bueno, gente de la Licenciatura en Ecología de la Facultad de Ciencias Forestales, y lo que buscamos es justamente que los emprendedores puedan encabezar sus sistemas de producción y comercialización con un enfoque ambiental, social y económico. Iniciar un proceso de formación en el cual consideren los aspectos o el impacto ambiental que tienen sus actividades productivas a fin de que también a futuro puedan empezar a comercializar difundiendo la importancia que tiene considerar al ambiente, el tipo de residuo que generan, lo que comercializan, el tipo de producto que se comercializa y también considerar el factor social como posibilidad para generar fuentes de trabajo. Para dar inicio a la inauguración del Club de Emprendedores nos va a acompañar un especialista en la temática, Álvaro Bronsten. Álvaro es gerente de una empresa, Emprediem se llama, la empresa se dedica a la transferencia de herramientas de innovación socioambiental, capacita a emprendedores, empresarios, microempresas. En este taller nos va a estar acompañando y facilitándonos una serie de herramientas para dar inicio a la formación de emprendedores con impacto. La creación del Club es para generar esta comunidad para que el fortalecimiento y el beneficio sean no solamente desde la perspectiva económica, sino la social y la ambiental.